Esto que tengo aquí es una caja que creo que le quita todas las pegatinas, es una caja que me ha llegado Bastante destruida como podéis comprobar, ahí está, he luchado para abrirla y menos mal Porque tengo que abrirla en directo y te mueres ¿Qué ocurre? Que yo abro y me encuentro esto ¿Qué es lo que hay aquí? En principio hay, no los he contado, varios juegos de coches 9, 10, 11 Y me ha costado esto 9 euros Entonces, vamos a abrir esto, vamos a ver hasta qué punto sale rentable o no Tío, por 9 euros tiene que salir rentable Además yo soy una persona que si os digo la verdad, los juegos malos me gustan O sea, son de esos juegos que dices, hostia, es que esto es tan malo que me gusta, tío Para que esto no me salga rentable, literalmente, o tienen que faltar los discos O tienen que estar partidos en dos O tienen que ser juegos que yo ya tenga repetidos Cosas raras que veo ya de primeras Porque hay una caja de Xbox 360, son detalles a tener en cuenta Luego, otra cosa que veo, esto puede estar muy guapo Como veis es de color naranja, ¿qué significa que sea de color naranja? Pues que será de Value Games, será de Electronic Arts Y si es de coches, esto es muy probable que sea un Need for Speed No sé si será un Underground, Underground 2, Most Wanted, Carbon E incluso Pro Street y Undercover Incluso Shift, puede ser Diría que nada más allá de eso A lo mejor Ghost Bullshit también Pero diría que nada más allá de eso Entonces esto puede estar guay, puede estar guay Luego existe la posibilidad de que no sea ni de coches Que sea una timada que flipas Quiero decir, por 9 euros es que no sé qué me espero, tío Huele a casa ajena Huele a la típica casa que no sería mi casa Es más, os podría decir A lo mejor es ambientador de coche incluso, ¿eh? ¿Qué comenzamos? Comenzamos con el Xbox 360 A ver qué coño es esto Vamos a darle, tío Además con la caja rota Ah, mira, me puedo spoilear A lo mejor puedo mirar Tiene manual Lo que pasa es que no llego a ver qué manual es Lo saco De hecho no voy ni a mirar Por si acaso me spoileo Por uno siguiente Lo voy a coger de aquí abajo Y lo vais a ver vosotros ¿Qué es esto? ¿Qué es? Bueno No, no, escucha Ya solamente Hostia, tiene como mierda Ya solamente esto puede costar 9 pavos, ¿no? Esto ya puede costar 9 euros No sé cuánto Bueno, a lo mejor en un CX esto cuesta poquito 2 euros o una cosa así Tampoco tiene que costar mucho No, no es juegazo esto, ¿eh? El Colin Marry 04 Está muy guapo porque además Es de la época ¿A qué voy a meter mierda? Que me gusta meter mierda siempre Es de la época en la que los juegos de Rally Tenían personalidad No como ahora ¡Ja, ja! Esto está guay Está guay Además el super arcade Se equilibre para cualquiera Además, cuidado Un polo de Rally Recuerdo que estaba el golf cuarta De Rally en este videojuego Si no me equivoco Si será el caso de que tenga yo Algún videojuego repetido Lo pudo vender Y quizá me sale hasta gratis la caja De momento habéis dicho ¡Buah, tío! ¡No, no! ¡Te has rentado! ¡Ah, de puta madre tal! Vamos a ver si me ha seguido rentando No sé si abriré esto Hostia, es que a ver si va a salir aquí un nardo No, no, no hay nardo No hay nardo Aparentemente Sigue rentando Me gusta, ¿eh? No, no Esto es contenido de nivel Jesucristo, ¿eh? A ver si el disco está rayado Hombre, te diría que tiene buena pinta, ¿no? Ah, mira, os podéis leer por ahí No veo nada extraño Vale Y bueno, como veis es de FX Interactive Por lo tanto el manual es un poquitín más pequeño A ver si consigo sacar esto Perfecto Lo que os digo Tiene manual Tiene aquí publicidad de FX Publicidad para otro videojuego tal Bueno, sin más Está todo Lo que pasa es que es raro Que venga con la caja de la Xbox 360 Y encima es reventada Pero bueno, esto sería cuestión de cambiarlo Y tienes el videojuego en buen estado al 100% Me gusta Siguiente Vamos a ir a por el que yo tengo Altas esperanzas Y es que como os comentaba antes Al ser de color naranja Es muy probable que sea de Electronic Arts También te digo No te fíes Porque esto es muy probable que sea de Xbox 360 Y luego no lo es Lo voy a sacar y Need for Speed Most Wanted Sabía yo También tiene Toña Vale, es un poquitín Más asequible esta Toña Vale, es una realidad Lo vamos a abrir Me apetece abrirlo así Pero al mismo tiempo no Tío, porque es que creo que si lo abro así Va a salir alguna imagen que no debería Porque no me conozco el juego Tiene disco Tiene manual Bueno, bueno, bueno Lo tiene todo, efectivamente El manual creo que ha pasado por tiempos mejores Se le nota bastante arrugado, como veis Está un poquito hecho mierda Bueno, sin más Vale, bien, me parece bien Hostia, huele mucho a casa ajena, tío ¡Wow! Os diría que... Los Value Games, si no me equivoco Bueno, y creo que las ediciones normales también Aparte del manual tenían publicidad Siempre tenían aquí atrás un poquitín de publicidad De lo que sea En este caso no El disco os diría que está guay ¿Tiene alguna que otra huella de algo? Pensad que son 11 juegos 11 juegos dividido entre 9 ¿Cuánto es, tío? Es lo que decía Juegos como este, en realidad Si los vendo no pasa nada No pasa nada Y si encuentro alguno que realmente me interese Pues vendiendo todo el resto Quizá ese me sale gratis Y a lo mejor incluso me saco dinero O no También puede ser que no A lo mejor todo sea lo suficientemente mierdoso Como para que me den por todos y cada uno de ellos Un total de 60 céntimos Que esa posibilidad existe Yo sé decir que hace bastante tiempo Sí que me daba por coleccionar algún que otro videojuego La verdad es que ya me cansé Este es de mi favorito, la verdad Este es uno de esos juegos que Que me encanta de toda la vida Siempre lo quise tener Cómo me mola decir estas frases Sin saber lo que va a salir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué tiene esta cara? ¿Qué le pasa a Michael en esta cara, tío? Michael Schumacher Racing World Kart 2002 Distribuido por Zeta Games Todo comenzó con los karts Hace 25 años Pisé por primera vez el acelerador y el freno Y entonces Mis contrincantes solo me veían cuando les adelantaba Mucho texto, la verdad Hombre, me habéis dicho de Playstation 1 Será divertido Porque en esa consola Juegos aburritos pocos hay No sé por qué yo tengo la esperanza de abrir Y encontrarme otro disco Que no corresponda Hombre, se le ve cuidado a esto, ¿no? Esto se le ve cuidado No sé si me renta tener esto La verdad Porque es de los típicos juegos Que creo que no voy a abrir en mi puta vida Efectivamente sigo yendo a casa ajena Todos son del mismo dueño Lo puedo confirmar Piloto, entrenamiento No sé si serán karts reales Circuitos reales No tengo ni idea Hombre, tiene pinta de que los circuitos sí que son reales, ¿no? Mit Zuma de interior 366 metros Entiendo que este circuito existirá Esto es Michael Schumacher Racing World Kart 2002 Lo que os decía De los mejores videojuegos, ¿no? De aquel año Esto competía con Hot Perfect 2 del año 2002 Se le ve aburrido, tío Mira que he dicho que yo juegos de PlayStation 1 Puede ser que no haya aburridos Le faltan las cajas Las monedas A lo Mario Sí, sí, sí Totalmente, tío Con eso sería ya divertido ¿Qué es esto, tío? Industry Giant 2 Esta portada me suena Yo la he visto en algún lado Lo que pasa es que es todos de coches, hijos de puta ¿Esto qué es, tío? Hazte rico y levanta El mayor imperio económico de la Tierra Sí Es lo que quería Bueno, en este caso Oficialmente No hay manual Como podéis comprobar Aunque, bueno Es un videojuego Antiguo de cojones Ya os lo puedo decir Por lo que se ve aquí atrás Es un videojuego de hace mil años Entonces yo no sé si tendría manual Bueno, sí que debería, ¿no? Porque los videojuegos de hace mil años De hecho tenían manuales muy, muy gordos Lo que pasa es que Hay una cosa que acabo de ver Que me ha llamado muchísimo la atención Bueno, esto está bastante bien Creo que no tiene manual Porque la clave La clave aparece aquí Fuera del manual ¿Dónde? Diréis ¿Justamente en la parte de la derecha? ¿No? ¿Detrás del disco? ¿Explo? No, tampoco, la verdad ¿En el disco? ¿En el propio disco? No tendría sentido Porque si tienes el disco dentro ¿Cómo cojones vas a leer la clave? Aparece aquí ¿Qué sentido tiene que ponga la clave fuera de la caja? O sea, tú vas por el MediaMark De repente te encuentras esto Y dices, a ver Vale, ya tengo la clave Me la apunto Perfect Y me la descargo pirata en mi casa Y luego pongo esta clave Y funcionando No tiene sentido que esté fuera Es que te lo van a robar Campaña fácil Guía básica PlayStation 4 Xbox One ¿Qué? Ha sido remasterizado o algo, ¿no? Eso va a ser como el trópico Tiene pinta Tiene pinta de que es un trópico Pero en plan chungo, ¿no? Y el siguiente elegido es ¿Esto qué es? ¿Lo estáis viendo vosotros? Yo todavía no lo he visto ¿Esto qué es? Sega Rally 2 Me gusta Me gusta Sega Rally 2 Este ya lo tengo, ¿veis? Este ya lo tengo La portada del Sega Rally 2 Es Jesucristo, ¿eh? Os diré que faltan cosas Porque creo que en la copia Que yo tengo Hay más cosas Más que el manual Está el manual Pero luego hay más hojas Y más movidas Creo recordar Pero lo importante que es el manual Y el disco En buen estado, como veis Sí que está Creo que en cierto modo Es como el padre, ¿no? De los videojuegos de Rally actuales Sega Rally 1 Sega Rally 2 Y tal Hostia, el Heiji Sega Rally 2 Episodio 667 Bueno, bueno Bueno, yo flipo, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Que esto no es de coches Esto no es de coches ¿Qué es esto, tío? PC Football 2006 ¿De qué? Tío, ¿qué mierda es esto? Me está estimando Antes con el juego de la industria Y ahora el PC Football 2006 Me cago en la puta El manager futbolístico Por excelencia Regresa cargado de novedades Este juego tenía mucha fama En España Hostia, este manual Está hecho tabaco, tío Es gordo de cojones, ¿vale? O sea Posiblemente está la Biblia Y después está el manual De PC Football 2006 Pero este la verdad es que No sé si lo veis A lo mejor a la luz Bastante rugadillo, tío Bastante rugadillo en realidad Pero como os digo Muy gordo Hay aquí imágenes del videojuego ¿Veis? Vamos a ver A ver cómo quedó el Valencia 2-2 contra el Betis Este es una mierda Hay una cosa que sí que estoy viendo Que me está dando bastante asco No está como muy sobado, tío ¿No veis? Como la parte de atrás Está Ultra toqueteada Y llena de huellas No huele a humano Es que ya os digo Huele a ambientador Como de De frutas del bosque Me atrevería a decir ¿Este disco de mierda sale o qué? Bueno, el disco no está muy sobado La verdad Con P de pepino PC Football del 2007 Y me cago en Dios Y el 2006 Análisis revista Para que haya un tráiler Me jodas que no hay gameplays de esto, tío Que tengo que ser el primero En subir un gameplay de esto Modo carrera Fichaje estrella PC Football 2001 PC Football 5 Está el tráiler No, no, si es que el juego existe Mejor juego de fútbol de la historia Sí, el PC Football 2006, ¿no? Descargalo y un día lo pruebas No hay ni gameplays ¿Por qué cojones debería de haber La posibilidad de descargarlo? Es más ¿Por qué me estáis diciendo de descargarlo? Cuando lo tengo comprado ¿No? Me lo instalo directamente y ya está, ¿no? A lo mejor el que vende el pack Dice Ostras Lo voy a meter Porque el notas que lo compra Le gustarán los juegos de coches Juegos de motos Tal, no sé qué Tiene que ser un hombre seguro Pues ala Le voy a meter también un juego de fútbol Todo por culo Yo creo que ha sido un poco eso, ¿eh? Y a ver qué nos encontramos Videojuego curioso, cuanto menos ¿Vale? Y es que esto que estamos viendo aquí Es de color plateado Lo voy a sacar Y como siempre lo vais a ver Antes vosotros que yo Dejo la caja ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El juego oficial del equipo Ducati Funde el asfalto a más de 300 kilómetros por hora Con la Ducati Desmosedice Hombre, no se le ve especialmente bueno La verdad Ubisoft Pone por ahí abajo Ubisoft No sé si lo veis Totalmente en castellano Juega en modo arcade Una velocidad increíble Frente a Loris Capirossi Y Sete Gibernau A la toma Bueno, tiene manual Y se le ve cuidado, ¿eh? De hecho, se le ve que esto no lo han jugado en la puta vida Yo creo que este se lo compró Lo abrió Y no ha jugado nunca No tiene pinta Porque se le ve bastante entero De hecho, ya lo veis El manual Completamente liso Que los otros sí que sabían Que le han dado traya Es que da la sensación un poco De que lo estoy estrenando yo Qué bien, tío He cumplido un sueño Por fin tengo El Ducati World Championship Sí, coño Nah, esto no lo han abierto nunca, tío Esto no lo han abierto en la vida Claro que no lo jugaron Tienen buen gusto Oye, pues lo compraron, tío Bueno, a lo mejor lo compra alguien como yo O sea, es que Lo compró una caja misteriosa o algo de eso Este canal me gusta, ¿eh? Fieldplay HD Muy recomendado Cuando quieras ver un gameplay de un juego antiguo Y tienes varias opciones Mira un gameplay de este tipo Este tipo va directamente al grano Sin movidas Vamos a ver el menú más o menos Nos podemos hacer una idea Y luego gameplay Estas son las cacharras 749, 748 Me quiere sonar alguna de haberla visto en algún videojuego, ¿eh? Pero yo de motos no piloto mucho Oye, pero podéis dejar de decir Mierdysoft, boogysoft Me da miedo lo que haga boogysoft Podemos ver el gameplay con tranquilidad, coño Y no juzgar a lo que posiblemente es una obra maestra del género A ver esto qué es Pero es un poco mierda El hecho de que Sean Circuitos reales Digo yo que son circuitos reales ¿No? Este circuito igual es Tengo ni puta idea ¡Ulo, ulo! Y es que tuña Pero si suena Cuando te golpeas con alguien Suena a balón de fútbol Mira, suena a balón de fútbol cuando le tuñas ¡Ja! ¡Mira! Me flipa el gesto Vamos a ver el gesto eso otra vez, por favor Gesto, metí hasta la polla ya No, no Mírate en el medio, coño Lo que os digo Que es un poco mierda El hecho de que sea pilotos reales y tal Y que no sea el juego de MotoGP Que es solamente Ducati Esto es una copia barata de Phillip Island En verdad que sí Me había dado la sensación de Phillip Island En el comienzo del circuito Pero es que luego veo que solamente son dos curvas Literalmente digo ¡Qué cojones! ¡Hostia! Es que las toñas son muy, muy extrañas, tío Aparte de que Por lo que veo caerse es prácticamente imposible El sonido no le pega nada, tío O sea, que suene a balón de fútbol No le pega nada Un balón de fútbol, por ejemplo Puede sonar en PC Football 2006 Si es que hubiera gente de ese videojuego en YouTube Pero como no hay Pues me temo que ahí no lo vamos a poder escuchar Venga, vamos a pasar al siguiente videojuego A ver en este caso qué nos toca Lo tenemos justamente en esta posición Se trata de... ¡Hostia! Este está muy nuevo ya por el tacto, eh Se trata de un videojuego muy recomendable, la verdad He subido varios gameplays de este juego incluso A ver qué coño es Lo saco ¡Bueno! ¡Testryfall Limited 2! ¡Me parto la polla, neno! ¡Nueve euros me ha costado la caja, tío! ¡Nueve euros si tenemos juegos muy tochos, eh! Ha salido rentable ya A ver, depende a quién ¡Hostia! Pero es que está muy, muy nuevo, eh No, no Fuera coña es que está mejor que mi unidad Este no lo han usado nunca, tío Típico tacto de videojuego nuevo Lo que os digo Que sale rentable dependiendo de a quién, ¿no? Porque a mí no me sale rentable Porque es un juego que ya tengo Pero si no, tío Esto está muy de puta madre, eh Creo que lo estoy abriendo yo por primera vez No, es una fumada Es una fumada O sea Me sabría mal Deshacerme de este juego Porque está en tan buen estado Pero es que para qué cojones lo quiero, tío ¿Qué tenemos aquí? No sé qué hay aquí, tío Es el ticket de compra, macho Puedo saber de dónde se ha comprado esto Al cazar de San Juan ¿De dónde cojones está eso? No tengo ni dónde está eso GameStop Ya no existe el GameStop Y esto en concreto es del 26 de diciembre del año 2011 O sea, quiere decir que esto era un regalo de Navidad Y por lo que se ve No triunfó mucho este regalo Y es que el videojuego nunca se llegó a utilizar 52 pavitos que se gastó el colega Le atendió Carlos No sé si lo llegaréis a ver Esto no enfoca una mierda ¿Vale? Perfecto Y claro, como consecuencia Entiendo que el disco Pues tiene que estar de puta madre, tío ¿No o qué? Nah, es una fumada No la han usado Es imposible No la han usado nunca, eh No la han usado nunca Pero nunca, eh Me acabo de quedar muy rayado con esto Peace Drive for Limited 2 Además, he dicho De este y su video varios gameplays Y era verdad, tío Me parto en los huevos Es que muchas veces digo esas tonterías Alguna vez tiene que salirme bien, ¿no? La movida Yo no sé a qué aspiramos ya Llegados a este punto Porque, vale Nos ha tocado mucha, mucha morralla, eh No, no Ha habido mucha mierda, en realidad Pero claro Es que nos ha tocado un Colin Marry 0-4 Nos ha tocado un Need for Speed Most Wanted Y nos ha tocado un Test of the Limited 2 Que acabo de estrenar yo Entonces, a ver qué nos sale Tengo la caja ¡Ay, mira! Ahí se ve algo ¿Qué es? ¿Qué es? Es un Flatout, ¿no? ¿Es el Flatout 2? ¿El Tekken? ¿Es el Flatout 2? El Flatout 2 ¡Pum! El videojuego maldito Explore Sube Flatout 2 No lo subo, tío No puedo jugar a esto No se puede jugar Siempre que lo instalo Me peta el ordenador No se puede A lo mejor es el destino Que me está diciendo Ahora ya puedes hacerlo También se le ve en bastante buen estado En este caso Es que, lo mismo, tío Tiene ese tacto De que es nuevo todavía Lo que pasa es que quizá Ya está un poquitín más áspero Que el Test Es que lo del Test Drive Es una fumada O sea, lo del Test Drive Es de haberme lo comprado ayer Y haberlo metido en esta caja De verdad, eh El estado del Test Drive No tenía sentido Qué pedazo de manual, tío No, no, no Estos son los manuales que molan Con los coches Estadísticas, tal Así de gusto, tío Ya te digo Así mola mucho Acrobacias Modos de juego Las piezas para modificar los coches Es un manual en condiciones Incluso los rivales Ya veis, macho Así mola, así mola Y bastante bien cuidados Como veis, todavía Incluye también Las otras hojas Que normalmente Traen en los videojuegos Aparte del manual Y este disco Bueno, este disco Sí que se ha utilizado Pero La verdad es que No sé por qué lo enseño Porque luego A la hora de la verdad En la cámara tampoco se nota mucho Pero bueno Sí que está usado Pero funciona, ¿vale? En los circuitos Y fuera de ellos Experimentas sensaciones de conducción Más intensas que nunca Qué guapo está el Flatout 2, eh Nos quedan dos Nos quedan dos Va a terminar esto Eh, ya lo hemos visto, tío ¿Esto qué es? Cycling Manager 3 A ver Qué visión Es justamente El que estaba buscando Por fin lo tengo Qué bien Qué coño es esto, tío Qué es esto Ahora sí, eh Ahora que lo tenemos Ahora sí, sí podemos Porque tiene venas Tiene venas, ¿no? ¿No veis como que Tiene venas, mira, mira Tiene venas ahí, tío Qué movida, bro Llego, cuidado, eh A Héctor González Oscar Sevilla Bueno, ya sabéis El grupito, ¿no? No sé quién coño son Ya lo siento Tienen que ser Posiblemente Deportistas muy buenos españoles Pero los desconozco Tiene como un polvillo chungo, tío Se ven manuales Me agradable En este caso ¿Lo veis? Es más o menos ancho Partidas en internet Yeah, echamos Paramos el directo Y echamos un online Del Cycling Manager 3, tío Podemos dejar de abrir juegos Y jugar al Cycling Manager 3 Una vez Creo que nos lo merecemos Tipo de partida No sé qué Esto tiene pinta de ser un tostón Porque por las imágenes Que estoy viendo No parece que sea un videojuego De ir tú en bicicleta Parece que es un videojuego De administrar tú Al ciclista Y que no se canse Y cosas así Y lo que me raya Es que tenga el título en inglés ¿Sabes? Pero que luego en verdad Aparezcan solamente peñita No sé si a lo mejor Es dependiendo del lugar Donde lo compres No lo sé No lo sé No tengo ni idea Temporada 2003-2004 Por cierto, vamos a ver el disco Como siempre os digo Su puta madre No, esto no va Está pegajoso, eh Esto es lo que yo veía Estos son los grumos que yo veía Que esto está pegajoso a nivel Mira, mira, mira ¿Lo habéis visto, eh? ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? Te quedas loco, tío ¿Ves qué? Tiene como purpurina chunga Y luego hay algo blanco No sé qué es, tío Me da mucho asco esto, eh No huele a nada, aparentemente Voy a tocarlo No sé qué está pasando No sé qué es esto, tío O sea, yo ahora mismo Podría decir que he comprado una caja Con 10 juegos y un frisbee Porque para mí esto actualmente es un frisbee Esto, obviamente, no lo lee Lo que no sé si lavándolo Quizá lo lee Este juego tiene un 8 de 10 en PlayStation Seguramente en el género será bueno Yo no digo que no En los videojuegos dedicados A hacer clics dentro del ciclismo Puede ser que sea lo mejor Pero claro, tampoco sé si hay muchas más competencias, eh ¿Qué coche es el que hay detrás? ¿Qué es ese? No sé qué mierda es eso ¿Ves? Es lo que más me ha llamado la atención Ese es el problema Que a nosotros lo que más nos llama la atención Es ver el coche En vez de las bicis Aquí otra persona a lo mejor está diciendo Su puta madre Una Canon Dale Model 3, tío Madre mía, bro El mejor para el final Lo vais a ver vosotros, de hecho Antes que yo Lo tengo entre manos ¿Qué es? No sé si está bien o está al revés Está bien, está al revés Os leo por el chat Ojo Uh, lo tenía al revés Ojo Los Ángeles Rush ¿Un Hammer? Ojo que no se ve Alguien no se ha visto Los Ángeles Rush Me parto los huevos, coño Lo estaba poniendo aquí, ¿sabes? Para no verlo Pero es que la cámara estaba aquí, tío Me parto ¿No lo habéis visto entonces, no? Bueno, sí, lo habéis dicho, ¿no? Ángeles Rush Lo había dicho alguien Ah, que se veía un Hammer No se veía solamente esto entonces Has perdido todo por lo que has luchado Y has trabajado Te han robado los coches Y tu buena reputación está por los suelos Pero con la ayuda de los magos de Huescos Customs Estarás listo para escapar de la poli Y entrar no sé qué, no sé cuántos Vale, sin más El hecho de que nos haya tocado Los Ángeles Rush Me parece de las cosas más top Que me podrían haber ocurrido en este directo Porque es que el último directo Fue jugando esta movida Ahora bien, mi pregunta es Oh, no tiene cosas chungas Hostia, el manual Te quieres morir Tiene por aquí otra hojita más Inicio rápido Otra hojita más Sin más, ¿vale? Por si no te quieres leer Literalmente El libro más gordo Que os habéis leído Todos los que estéis en el chat No me creo que alguien en el chat Se haya leído un libro más gordo que este Es imposible Es tocho pero porque está En varios idiomas De hecho os puedo decir En qué idiomas está Está en inglés, en francés, en italiano En alemán y en español Claro, por esa razón está tan gordo No puede ser que yo pruebe el otro día Los Ángeles Rush Por primera vez Y ahora lo tenga en mi puta casa Que por cierto Estoy mirándome una review de un tipo Que decía que el juego para ordenador Es mil veces peor Que la Playstation 2 Y explicaba las razones Las físicas Los sonidos de los coches El modelado cuando un coche se destruía Y te das cuenta de que efectivamente La versión buena es la de Playstation 2 Hemos hecho hoy este directo Que me parece Que ha salido rentable Creo que hemos encontrado Cositas muy muy guapas Os recuerdo 9 putos euros 9 euros y 2 de envío Si os digo la verdad 2 de envío, ¿vale? O sea que 11 euros 1 euro por videojuego en realidad Para ser más exactos Y por 11 euros Ya os digo Dependiendo del notas en cuestión Puede salir más rentable o menos En mi caso Pues quizá no sale tan rentable Porque juego como el PC Football No voy a jugar El Cycling Manager No voy a jugar Juegos como el Sega Rally 2 El Best Drive Fall Limited 2 El Flatout 2 El Most Wanted Ya los tengo, ¿vale? Es una realidad Pero a otra persona Esto le puede rentar Y mucho, tío Pero de todas formas A mí como persona Que quizá no le sale rentable Me puede salir rentable también Y es que me puedo quedar Con el Los Ángeles Rush Me quedo con el Los Ángeles Rush Me quedo con el Ducati World S Por ejemplo, ¿sabes? Por quedarme con alguno más Colin McRae y tal Lo otro lo viendo Y yo a lo otro le saco más de 11 euros ¿Sabes? Si tengo juegos gratis Y encima me saco algo de dinero Claro, es decir Muy rata, ¿sabes? Porque mejor tengo un beneficio De 5 pavos Luego, por otro lado Hay otras técnicas Que podrían ser más o menos factibles Por ejemplo Podríamos intercambiar la caja Del Test Drive Fall Limited 2 Con la del Colin McRae Rally 04 Y de esa forma Tendríamos el Colin McRae Con un tacto muy agradable A videojuego nuevo Y al Test Drive Fall Limited 2 Con una caja de Xbox 360 Reventada Que me da igual Porque en principio La idea sería vender el juego Que por cierto Hablando de esto Os comento otra idea Que en principio Podría ser guay Pero que a mi parecer No mola tanto Que es el hecho De deshacerme De mi Test Drive Fall Limited 2 Y quedarme con esta unidad Tal y como está Porque está en mejor estado Que la mía Lo que pasa es que yo Eso no lo voy a hacer Tío, yo le tengo cariño Al mío de toda la vida ¿Sabéis? El Notas te conoce seguro Por eso te mandó El Test Drive Fall Limited 2 Y los Ángeles Rush Hombre, si me conoce No creo que me haya enviado El Test Drive Fall Limited 2 ¿No? Porque para qué cojones Me va a enviar un juego Que ya tengo Este directo Ha salido rentable Este directo Ha estado muy guay En este sentido Pero no estáis preparados Para el directo Que se viene próximamente Realmente Se ve bastante grande Pero os voy a decir la verdad El contenido De esta caja Llega hasta aquí Es decir Una cuarta parte Aquí sí que sé lo que hay Cositas del año 3 Cositas muy antiguas ¿Vale? Muy, muy antiguas Próximamente en directo Lo abriremos Vamos a abrir todo eso En directo dentro de poco tiempo Eso os parece guay Creo que es lo suyo Creo que es lo suyo Sí Ahora mismo ¿Qué es lo que vamos a hacer?